¡Ay, hola, bonita! Te ves demasiado feliz. Ah, es verdad. ¿Es por alguna razón en especial? Solo tengo un buen día. Esta mañana Sheldon se durmió en el auto y pude escuchar la radio. Esa fue una locura. ¿Alguna otra cosa? Hice un test de qué personaje de Viaja a las Estrellas Eres y solo en cuatro intentos saqué al Capitán Kirk. Genial. Ah, sí. No fue. Qué gusto que tengas un buen día. Sí. Y lo único que lo haría mejor es estar un día con mi chica especial. ¿Ah, sí? ¿Quién es ella? No entiendo. Ah, no. Es que no sé si hablas de mí o de Alex. ¿Por qué hablaría de Alex? Porque sé que te coquetea y sé que eso te gusta. ¿Qué? No te pases de listo conmigo, Ricardo Shilishali. No te pases de listo conmigo. No te pases de listo conmigo. No te pases de listo conmigo. No te pases de listo conmigo.